Enhorabuena, nuevo disco de los Rolling Stones ¿Cómo van a resolver la ausencia de Charlie Watts? Yo te cuento Vi la presentación del video de Angry que es la nueva canción de los Rolling Stones el primer sencillo del disco que se llama Hackney Diamonds Hackney Diamonds, perdón Hackney Diamonds dice Mick Jagger que es cuando chocas en la calle de Hackney y entonces todo el parabrisas se convierte en trocitos así y esos son los Hackney Diamonds, los diamantes de Hackney Vi la presentación vi la conversación que tuvieron con Jimmy Fallon y vi el video Primero que nada hay un baterista que se llama Jordan, no me acuerdo del nombre pero explicaban, allí estaban estaban Mick Jagger los dos guitarristas es increíble que pueda yo olvidar el nombre de Keith Richards, pero soy capaz de olvidar el nombre de Keith Richards y soy capaz de olvidar el nombre de Ronnie Wood así de grave estoy bueno, estuvieron Keith Richards y Ronnie Wood y explicaban que mucho tiempo antes de su fallecimiento ya Charlie Watts había dicho que cuando él se fuera Jordan debía sustituirlo habían tocado mucho con Jordan lo conocen bien, es amigo, etc. entonces se integró muy fácilmente al grupo según cuentan ellos en el disco hay dos pistas no sé cuáles son los nombres hay dos pistas que grabó Charlie Watts en 2019 entonces hay dos pistas en las que todavía canta Charlie Watts todavía toca Charlie Watts pero como dicen ellos mismos a ver Charlie era Charlie y trabajar sin él pues es difícil y es duro y así es la vida pero por otro lado las bandas tienen que ser sobre todo de gente que quiere seguir tienen que seguir cuando murió el hermano del primer guitarrista de ACDC todo el mundo decía oye aquí ¿cómo lo van a hacer? bueno, se las arreglan se las se organizan y finalmente hay muchos grandes músicos en todos lados Angry es una buena canción el vídeo no me gustó ni tantito me parece bobo es un auto descapotable con una chica una actriz preciosa que medio baila y medio se contonea sobre el auto mientras recorren calles en las que aparecen espectaculares con vídeos de los Rolling Stones de toda su historia generalmente jovencitos donde o bien se seleccionó para que la voz los movimientos de la boca de Jagger se parecieran a lo que dicen en la canción o bien usar una inteligencia artificial para hacerlo que también es bastante sencillo a estas alturas conseguirlo entonces pero son es eso una y otra y otra vez y otro espectacular con otro vídeo de los Rolling Stones cantando y otro en otro concierto cantando y otro en otro vídeo cantando y todo eso ellos van cantando la canción mientras esta mujer no hace nada en concreto más que moverse bailar un poco y no sé por qué está es que un vídeo debe tener una razón de ser por qué está esa mujer en ese auto y por qué está viendo los Rolling Stones ella estaba encantada la actriz está encantada obviamente hacer un vídeo de los Rolling es importante decir que para ella es lo más grande que ha tenido en su carrera pero entonces pues esa es la historia la canción está bien sin estar extraordinariamente bien suena muy a los Rolling Stones yo no sé si sea posible reinventarse a los 80 ojalá hay quien lo hace Chetro Tool acaba de hacerlo y Deep Purple bueno Deep Purple el último disco fue un disco de covers pero Deep Purple se ha reinventado bastante entonces y los Rolling finalmente llevaban 18 años sin hacer un disco y como en 18 años tiene que ocurrir hacerte algo mejor que un refrito de lo mismo que hacías antes no está mal la canción pero tampoco me entusiasmó demasiado hay que oír el resto del disco que sale en octubre y hasta allí todo lo que les puedo decir respecto de el nuevo disco de los Rolling Stones Hackney Diamonds ¡Suscríbete al canal!